Para el 2014 nos está continuando con varios proyectos, entre otros el proyecto Dublu, el proyecto Dublu está un proyecto magno de información en la escuela, en la organización, Dublu está en el Apreu de el 2014, y aquí mismo se dice que uno de nosotros logró, por el 2013, el Sport Internat, un internat con mucho menos recursos, por los seis años de edad, que también nos va a dar una estructura de la vida a través del deporte. Ese es un proyecto que me dice que está andando de una súper buena dirección, nosotros también tenemos el Sport Internat tanto en la Banda Arriba como en la área de Banda Ball, muy pronto a la gente lo atiende ESEI. La Banda de ESEI es un proyecto que también nos sigue conscientizando de problemas de malas, 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 de malas y de malas y de malas y de malas. Nosotros tenemos muchos proyectos también en la escuela, sobre los pasos, los tentamientos en la escuela. Entonces, en realidad, también tenemos atención especial, sobre nosotros en el 2014. ¡Gracias!